¿Qué onda? Yo soy TheProductorMusical, quédate en este video porque estoy seguro que te va a encantar Este plugin seguramente ya lo tienes porque es un plugin muy bueno, pero es una actualización completamente gratuita que te va a volar la cabeza Ya sabes, déjame tu comentario aquí abajito, un te amo, un te odio, una carita feliz, una carita triste Toda la buena vibra que puedas dejar porque estoy seguro que te va a encantar, pero sin tanto rollo, vámonos al video Pues así es, Rare ya lo conoces seguramente, ya lo conoces porque yo ya te había hecho un video De todos modos te voy a dejar el enlace para que lo vayas a checar aquí abajito y aquí arribita también Entonces velo a checar por si no sabes a qué me estoy refiriendo también para que sepas un poquito más de su funcionamiento Cómo instalarlo y todo, también te voy a dejar los links de instalación aquí en la parte de abajo de este video en la descripción Y pues así es, se trata de Rare y ahora hoy, el día de hoy exactamente 24 de febrero hacen una alianza con Bedroom Producer Blog Que es una página que regala plugins, es un blog que da muchos reviews y que ahorita ya está haciendo sus propios plugins Es esta página que estamos viendo ahorita Entonces ellos se unieron, este plugin se llama Rare y está emulando un pulte, un ecualizador Pero ahora se unieron, se fusionaron dos monstruos de plugins gratuitos Entonces se fusionaron y nos dieron una actualización nueva el día de hoy Que la tienes que tener, que la tienes que descargar Entonces ahorita vamos a estarlo aquí checando un poquito, un poquito más rápido Porque en el video que ya te dejé el link te enseño exactamente su funcionamiento Y todo para que te va a servir de todos modos si tú ya estás familiarizado más o menos con un pulte, un ecualizador Pulte que es como este que estamos viendo aquí, exactamente este que estamos viendo aquí abajito Es el de Universal Audio, así es como se ve más o menos uno Aquí en la parte de arriba tenemos la emulación por medio de Analog Obsession y Bedroom Producer Blog Que te digo que es la actualización de ahorita Entonces se ven muy similares, demasiado similares Ahí va a variar ahorita en algunas cositas Y también vamos a hacer una muy rápida comparación entre esos dos Y más de sonido, no tanto de vista, más de sonido Ahorita lo vamos a checar Pero prácticamente este es el plugin Antes no tenía esto rojo que decía Analog Obsession También se clavaron mucho en cosas que no estás viendo así a simple vista Como esto de Analog Obsession o como este de Post y Pre-Gain Pero se clavaron en cosas para su funcionamiento, para su DSP Toda esa onda de la programación de los circuitos de este plugin El chiste es que te están entregando ahora una versión mejorada y aumentada Pues así se va a ver Vamos a empezarle a poner play aquí para empezar Algo que me sacó mucho de onda es esto que dice Analog Obsession Y si le das click a Analog Obsession normalmente viene así sin color Entonces de hecho te puedes dar cuenta aquí arribita que sale un anuncio Que dice Oversampling On y Oversampling Off Si no estás sin ningún tipo de color Ahora aquí es en donde hay que tener cuidado Porque si vas a estar aplicando ese Oversampling Vas a estar ocupando muchísimo más CPU de tu computadora Tampoco es tanto, no es excesivo como que se te va a empezar a trabar Pero si tienes muchos plugins utilizando en tu computadora Se va a poner un poco más lenta Entonces si lo estás ocupando con más en una mezcla completa Te recomiendo que le hagas freeze a este canal O que veas otra alternativa de renderizar tu canal Porque te va a estar ocupando más CPU Ahora para los que no estén tan empapados en esto que es Oversampling Simplemente te va a convertir tu audio a un sample rate más alto Para su procesamiento ahora sí para poderle aplicar toda esta ecualización Que aquí ya estamos aplicando Seguramente tú ya conoces este plugin que se llama Suite Aquí también tiene una opción que dice Oversample Y también trae un 4X Este plugin no lo trae Pero te va a estar funcionando de esa manera Y quiere decir que se va a estar multiplicando por 4 ese sample rate Con el que estés trabajando Por ejemplo aquí también este plugin, el Suite Tiene una opción para apagar el Oversample Si no lo quieres estar utilizando no pasa nada Te va a ocupar menos CPU Pero si lo quieres multiplicar ese sample rate por 4 Ahí lo dejas activado Hay unos que te traen hasta por 8 Hay unos incluso que ahí traen un Oversample de hasta por 16 Ya estarías haciendo algo muy raro Por lo regular procesar tu señal a un sample rate más alto Usualmente va a remover muchos problemas que tengas Con el procesamiento de tu señal digital Normalmente este efecto o más bien defecto de aliasing Va a estar siendo provocado por tu convertidor digital Y también por el sample rate que estés trabajando Entonces esto va a estar sucediendo Cuando haya información por fuera de ese rango de frecuencias Que te va a estar soportando tu sample rate Pero para eso está esta opción Tú la activas y te va a estar haciendo tu sample rate Con el que estás trabajando por 4 Aquí no dice por 4 pero es por 4 Entonces si lo tienes prendido acuérdate Te va a jalar más CPU Ahora no siempre quiere decir que si tienes aprendido este Oversampling Va a estar sonando tu señal mejor Simplemente te recomiendo que lo actives Escuche si te gusta, si no te gusta Y lo desactives y no te provocó algo extra Si no te benefició nada oficial En nada que tú digas ok Está mucho mejor Mejor desactívalo Porque vas a tener que estar compartiendo más CPU Con los demás plugins de tu mezcla Y creo que no vale mucho la pena Si no lo escuchas Si no sientes que le está dando un plus a tu señal Pero si le da un plus Vas, activalo Después aquí en la parte de abajo Viene esta opción que dice gain Te va a dar dos opciones Para ponerlo en pre-gain stage Y post-gain stage Entonces tú puedes seleccionar cualquiera de estas dos opciones Sí, normalmente te van a ir en post Es como trabaja el plugin normalmente El original también Pero si tú lo pones ahí en pre-gain stage Quiere decir que va a estar saturando tu señal Antes de entrar a este plugin Es como para darle otro color Para darle otra modalidad de uso Lo puedes activar Es algo que acaban de hacer Estas personas de Analog Obsession Y Bedroom Producer Blocks juntos Entonces ya tenemos aquí Por si lo quieres ocupar así Saturar tu señal un poquito Antes de entrar a todo este circuito emulado Del Pultec original Entonces si lo quieres activar Adelante Si no, simplemente déjalo así como viene Después aquí ya viene el ecualizador normal Aquí viene tu boost Y tu atenuación De lo que sea que quieras ocupar O los dos al mismo tiempo De esta frecuencia Entonces aquí te da la frecuencia Y aquí te da los volúmenes Corte o para arriba También después aquí nos da De la segunda frecuencia Puedes elegir aquí entre 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16 Aquí le puedes hacer un boost Nada más un boost Y aquí vas a seleccionar tu ancho de banda Que tan abierto Aquí viene Broad Entre más número tengas Que tan abierto va a estar tu ancho de banda Y en Sharp quiere decir Que tan corto va a estar tu ancho de banda Que tan delgado Que tan filoso va a estar tu ancho de banda para acá Entonces si no quieres que esté Por ejemplo si vas a hacer Un boost que sea muy específico O el ataque del bombo Por ejemplo O hay una frecuencia que estés buscando Vete muy a Sharp Y si quieres algo muy abierto Muy general Vete a unos números más grandes Como ahorita lo estoy ocupando en un 6 Está más o menos a la mitad Por ahí Después aquí tienes tu tercer frecuencia Esta frecuencia Yo la estoy ocupando en 20 Aquí nos da 3 opciones 5, 10 o 20 Y está enfocado más en tu rango agudo Entonces lo único La única banda que te está dejando utilizar Ancho de banda Es esta banda de en medio Ahorita la estoy ocupando Con 10 kilohertz Pero la banda de los graves Y la banda de los agudos No te va a estar dejando utilizar Ese ancho de banda Entonces son todas las cosas Que tienes que saber De este plugin Este lo puedes apagar Así Si no tiene la luz roja Quiere decir que no está funcionando Si la tiene Si está funcionando Y aquí tienes tu output gain Para que le des para arriba O le des para abajo En caso de que te haya quedado tu señal Muy hot Después de todo Pero si te quedó bien Ni siquiera se lo muevas No va a ser necesario Si estás manejando Un gain staging bien Entonces vamos a empezarlo A utilizar Esta es una batería Con la que lo voy a estar ocupando Ahorita Vamos a empezar a hacer Una ecualización Un poquito muy rápida Quiero levantar un poquito El sonido del bombo Entonces vamos a encontrarlo Por ahí Yo creo que nos vamos por ahí Aquí con esta frecuencia Quiero levantar un poquito Del ataque del bombo Está muy bueno Está muy bueno Vamos ahora A hacer una pequeña atenuación De las frecuencias muy agudas Un poquito No quiero tampoco tanto Porque tengo varios hi-hats Y también la tarola Ahorita me gusta Muy mucho No, no quiero quitarle brillo Esa tarolita Ni esos hi-hats Esto no quiero que esté Tan delgadito Ese corte Yo creo que lo voy a dejar Por ahí En 8 Entonces Así estaría sonando Tu plugin Vamos a desactivarlo Aquí Ahí no tiene plugin Ahí tiene plugin Wow Completamente gratis Checa eso Vamos a desactivarlo Qué chulada Otra vez Y ya queda en ti Queda en tu CPU Pregúntale a tu computadora Si no se te va a trabar Activa esto Y si te gusta Lo puedes activar Lo puedes desactivar También puedes ocupar Esta opción De pre Gain stage Tú puedes ocupar Las herramientas Que te dieron Ahora quiero hacer Una comparación Rápidamente Con el pulte Quiero poner Los mismos valores Aquí Este lo voy a poner Ahí en 7 Este en 60 Este lo voy a poner Por alrededor de 3 Este lo voy a poner Aquí por 6 Este lo voy a poner Después del 7 El chiste es que tengamos Los mismos parámetros Y escuchemos un poquito De la diferencia Porque si hay Una diferencia Entre uno y otro Puede ser que uno Te guste más Que el otro Entonces prácticamente Así Tienen los mismos valores Tal vez aquí Un poquito más del 7 Así tienen los mismos valores Exactamente ahí está Entonces Vamos a ver Vamos a estar Escuchando Qué es lo que está pasando Entonces quiero Que los compares Quiero que los escuches Quiero que cierres los ojos Y escuches esto Que le voy a dar A dar play Voy a dejarlos Unos compases Ahí reproduciéndose Y quiero que lo escuches Y tú valores Cuál es el que te gusta Más de los dos Entonces le voy a poner Play Quiero explicarte Cómo se va a estar reproduciendo Van a ser 4 compases Con Analog Obsession 4 compases Con el de Universal Audio Entonces 1 2 3 4 Ahí cambiamos A Universal Audio 2 3 Y ahí cambiamos Analog Obsession Otra vez Entonces Necesito que cierres los ojos Que cheques Aquí te voy a dejar Para que veas El de aquí arriba Es Analog Obsession El de aquí abajo Es Universal Audio Entonces Vamos a escuchar Vamos a darle play Y vamos a ver Qué nos dicen Esos oídos Entonces Te recomiendo Que cierres los ojos Te recomiendo Que si estás Escuchando Con tus monitorios O con tus audífonos Pongas muchísima atención Voy a reproducir Otra vez Estos cuatro vueltas Para que escuches Otra vez Los dos plugins Y vamos a notar Todavía A ver si hay Muchísima diferencia Así que digas Wow No Si cambia mucho Vamos a darle play Bastante bueno ¿No? Bastante bueno Date cuenta O sea Si tienen Varias diferencias Yo noté Un poquito Más brilloso Universal Audio Poquitito Más brilloso Como que le agrega Algo todavía Mejorcito Pero Está bastante bien Creo que compite Bastante bien Respecto a frecuencias Graves A mí me gustaron Un poquito más Las de Universal Audio Siendo sinceros Pero ya viste Que compite Bastante bien No se queda atrás Entonces ahora Vamos a agregarle Este oversampling De aquí Vamos a escuchar Solamente ahora Dos vueltas A ver cómo nos va Ahora sí Bastante bien Vamos a escuchar Ahora nada más Puro Analog Obsession Voy a ponerle Bypass Y voy a poner A activarlo Yo te voy a estar diciendo Entonces primero Sin Analog Obsession Con Sin Con Sin Con Sin Una chulada Vamos a aplicar Lo mismito Con Universal Audio Con Plugin Sin Se fue la vida Con Sin Ya viste la diferencia Claro Los dos son muy buenos Este me entregó Un poquito más de brillo Un poquito de sonido Más rico Más coloración Este me gustó Un poquito más Pero no es como que El sonido así Demasiadísimo diferente O sea Está súper bien Vamos a escuchar Por última vez Los dos otra vez Juntitos Para que escuches La diferencia Entre un plugin Y otro Quiero que pongas Muchísima atención A la tarola Y a los hi-hats Otra vez Más rico Más brillosito Este segundo El de Universal Audio Suena un poquitito Diferente Más este En la reflexión De la tarola Cuando suena la tarola Que suena como Una pequeña reverberación Aquí Aquí saca mucho La diferencia Este pulte Que tenemos aquí Vamos a escuchar Otra vez Para que pongas Atención en eso Y en los hi-hats Un poquito también El bombo también Un poquito de coloración Diferente Pero date cuenta Está bastante bien Está bastante similar Te sacó muchísimo Bastante la chamba Y no todos Tenemos este plugin Entonces si tú No tienes este pulte De una vez Bye bye Quédate con este Completamente gratis Checa que te vas a llevar Completamente gratis Entonces actualízalo Si no lo tienes actualizado Si ya lo tienes actualizado Pues úsalo Porque es completamente gratuito No le piden nada Al de Waves Y pues ya sabes Completamente gratis Y puedes echarle la mano Analog Obsession Por hacer este tipo de cosas 5, 10, 15 dólares Échasela Si no No te preocupes Ellos te están echando la mano Dándote este plugin gratis Pero por nada del mundo Te olvides de echarme a mi la mano Dejando un comentario Aquí abajito Un te amo Un te odio Platícame Qué diferencias Escuchaste Si te gustó Cuál te gustó más Y también déjame Tu like En este video Suscríbete a este canal Si no estás suscrito Y darle a la campanita Para que no te pierdas Todas estas notificaciones Pero nos vemos mañana En otro video Bye bye Yo soy Edi Productor Musical Y te quiero invitar A que te suscribas A mi canal de YouTube En donde te voy a compartir Tips, consejos Y mucho contenido más Completamente gratis Si te dedicas al audio O a la producción musical Este es el canal Que tienes que seguir Sé parte de este gran equipo Y dale click A ese botón Que dice suscribirte